Luego de que la señora Luz Delia Leiva Espinosa interpusiera una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por agresiones por parte de su aún esposo Hugo Martínez Quijano y omisión de las autoridades correspondientes de Tehuantepec al no actuar a favor de la ofendida, la licitadora adjunta de la Defensoría, Lorena Yvette Alvarado Sánchez, detalló que solicitarán un informe del caso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a fin de investigar los hechos y en su caso emitir medidas cautelares para la ofendida, así como un informe sobre la queja emitida en Tehuantepec para recabar más información sobre el caso. De esta queja nosotros vamos a solicitar un informe a la Procuraduría General de Justicia del Estado porque lo que ella reclama son actos violatorios a derechos humanos atribuidos a servidores públicos de esa instancia procuradora de justicia. Asimismo, están al pendiente de los plazos emitidos por las instancias correspondientes a fin de agilizar las investigaciones y con ello, coadyuvar en la investigación con el apoyo de un visitador de la Defensoría en Tehuantepec. Esta visita está por confirmarse. Bueno, es la Procuraduría General de Justicia la autoridad que va a intervenir en el caso y nosotros vamos a solicitar un informe pero no vamos a manejar como una medida cautela, solo vamos a reducir el plazo para la rendición del informe y vamos a otorgar un plazo de ocho días a la autoridad. ¿Y después de este plazo? Seguramente la Procuraduría ya nos va a estar rindiendo ese informe dentro de ese plazo. En caso de que no lo hiciera, la ley nos provee que tenemos que requerir de no a la autoridad, pero reduciéndole el plazo a cinco días. Bueno, ella en este caso solicita la colaboración de este organismo por lo que respecta a actuaciones de un juez, del juez de Tehuantepec. En ese caso nosotros vamos a solicitar el apoyo también de un compañero de la Oficina Regional de Tehuantepec para efectos de que se haga una visita también al juzgado y recabemos todos los elementos de prueba a través de una visita. Cabe destacar que las medidas cautelares se emiten siempre y cuando la vida de una persona o de un servidor público se encuentre en riesgo. Con imágenes de Víctor Vázquez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.